Comiéndose una granada Llegaron a levantarlo Antonio despreocupado El de Tomate, el Durango Ahora verán, amigos Lo que les estoy cantando Llegaron las aguilillas Como queriendo espantarlo Compré potencia el amigo Ateniéndose al comando El potro no estaba arisco Lo hicieron al ensillarlo Les invito de la fruta Que Antonio la saboreaba Si no acompaño Mi amigo Pero escúcheme esta hablada Si la fruta no apetece Aquí traigo esta granada Y ahí le va pa' mi compa Lázaro Hasta San José, California, viejón ¡Fierro! Sacándole la esponeta A palpitar corazones El miedo no monta en burro Por no manchar los calzones Aquí te vas o nos vamos Estas son mis decisiones Abrieron todos las alas Comienza la retirada El de Tomate es Durango Con una fuerte mirada Con su granada en la mano Nomás con Dios no peleaba Donde aprieta no chorrea Así lo dice el refrán Caballo mata potrillo Se acaba de comprobar El de Tomate es Durango Un hombre a carta acabar El de Tomate es Durango El de Tomate es Durango